...todos encuentros y encuentros en lo que es la etapa preparatoria de la caminata, de lo mismo. Este tipo de actividad fundamentalmente tiene dos etapas. La primera etapa es la planificación y la organización de la actividad. Y la segunda etapa es el desarrollo propiamente dicho de la pisa, que en este caso se va a ejecutar el domingo a partir de las 3 de la tarde, comenzando frente a la gobernación. Todos saben dónde está la gobernación, ¿verdad? Una caminata, al frente, en esta local, a la estrada del parque. Ahí está el edificio de la gobernación. Y una caminata, para que quede bien, hay que montarla bien, organizarla bien, en detalle. Y es una caminata provincial. Es decir, toda la provincia va a participar. Todas las unidades de atención primaria, todos los centros de salud que dan servicio en esta provincia, todos tienen participación, tareas y responsabilidades específicas. Pero no es solamente el sector salud de la provincia, que va a participar en las dos etapas. En la etapa preparatoria, que ya se había empezado y que termina el sábado, a la medianoche. La etapa preparatoria termina cuando termina el día sábado. Y el día sábado termina a la medianoche. Y le dan paso al domingo, que es el día en que se va a llevar a cabo la actividad. Pues hay otros sectores o áreas del Estado. Esto es una actividad de carácter público. organizada por instituciones oficiales, encabezada por salud pública. Pero ahí tenemos el Ministerio de Cultura, que está representado aquí, por la compañera Mifra. Esta representación...